¿Qué esperas a mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, voy cero romántico Tienes que entender, no soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Música Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Mames no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Música En tus brazos yo me quiero acurrucar Música 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 Música